Entonces, como le había comentado en su momento, el último laboratorio tiene que ver con un tema de un trabajo que está asociado a indicadores. Probablemente usted, por cada cosa que abro, me pregunta algo, el zoom, aquí está. Ya, entonces, como le comentaba, el tema que vamos a ver el día de hoy son indicadores que están asociados al área de mantenimiento. Ya, debido a que muchos de estos indicadores, cuando ocurre alguna falla, son buscados rápidamente con el fin de determinar si la historia, la historia del equipo, el desarrollo del equipo durante estos últimos meses, esta última semana, este último año, afectó de alguna manera el performance del equipo y que haya generado alguna falla. No solamente nos vamos a preocupar de los indicadores de mantenimiento, sino que también los indicadores de operación para ver si el equipo fue sometido a una sobrecarga, si el equipo, cuántas horas estuvo operando, cuántas horas estuvo detenido. Por ejemplo, uno de los indicadores que se utiliza bastante como indicadores de mantenimiento es la disponibilidad. Y es más, muchas empresas que prestan servicio a la minería, que le llamamos estas empresas contratistas o subcontratistas, los trabajadores de ellos se les evalúa, se les evalúa y se les bonifica, dependiendo muchas veces de este indicador, que es la disponibilidad. Muchos contratos más, estos grandes contratos que hace una empresa mandante con una empresa contratista, por ejemplo, una empresa que le va a hacer la mantención de las bombas centrífugas, de los compresores, de los camiones, de las palas, de lo que fuese, se firma un contrato indicando que por lo menos se espera, por ejemplo, un 90% de disponibilidad de la flota de los camiones. Entonces, empresas asociadas a la mantención de camiones como Comax o Caterpilas, que no solamente vende el equipo, sino que también vende todo el mantenimiento y la operación, en muchos casos, de estos equipos, tienen que hacer cumplir esto, porque en caso de que la empresa no cumpla este porcentaje, la empresa contratista, viene la empresa mandante y dice, oye, pero por contrato, si tú no cumplías esto, hay una multa. Entonces, ahí la empresa contratista tiene que pagar esa multa y por lo mismo trata de que sus trabajadores estén siempre atentos a mantener una disponibilidad sobre el 90%. Entonces, a los trabajadores de las empresas contratistas que prestan servicio de mantenimiento, normalmente las bonificaciones, los bonos, están asociados a este indicador, a un indicador de disponibilidad. No es como la gente, los trabajadores de operación, que están asociados más a un bono por toneladas mensuales, más de producción. En cambio, la mantención está asociada a este indicador de disponibilidad, que indica qué porcentaje del tiempo tu equipo estuvo disponible para ser operado. Entonces, ¿cuándo no está disponible el equipo para ser operado? Cuando el equipo está con una falla. El equipo falló, se detuvo dos días, duró dos días la reparación, por ende, estuvo dos días afuera. Esos dos días afuera afectan a la disponibilidad cara claramente. Hace bajar la disponibilidad. Luego, vamos a calcular la disponibilidad en lo que viene a continuación y finalmente va a ser parte de la tarea que vamos a hacer como informe final. Entonces, lo que no se puede medir, si yo no puedo medir algo, yo no sé. Y ese algo es desde la operación, desde una carrera, desde un producto. Si yo no tengo la capacidad de medir lo que estoy haciendo, por ejemplo, cuántas unidades por hora estoy desarrollando, cuántas veces tuve una falla en un equipo, cuántas veces tuve un accidente en el mes de mis trabajadores, si yo no tengo esa posibilidad de medir esto, yo no voy a saber dónde estoy. Yo no voy a poder saber si lo que estoy haciendo, ya, lo estoy haciendo mejor que el mes pasado, que el año pasado, o lo estoy haciendo peor. Entonces, si no tengo esos indicadores que vienen de esta medición que le estoy hablando, yo no puedo gestionar. Gestionar, de alguna manera, es como llevar el carro a un puerto, y por lo mismo tengo que conocer a qué puerto tengo que llegar, y tengo que hacer entonces todo el trabajo para llevar este carro a ese puerto. Y eso me va a involucrar, la gestión me va a involucrar, administración, coordinaciones, trabajo, y los indicadores nos van a permitir, nos van a permitir constantemente poder tomar decisiones correctas. Porque si mi disponibilidad va baja, voy a tener que tomar una decisión, quizás a lo mejor, de contratar más personal, porque el agente de mantenimiento no está dando abasto a la necesidad de tareas. Entonces, aquí tengo que tomar una decisión de contratar más gente. Y el contratar más personal, si no hubiese medido esto, no hubiésemos contratado nunca más personal, y esto conllevaría a que los trabajadores no terminarían de hacer su trabajo, porque no hay tiempo, porque siempre hay incendios, y por lo mismo no estaríamos cumpliendo las metas de disponibilidad, y al no cumplir las metas de disponibilidad, la empresa no podría cumplir las metas de producción. ¿Es una cadena todo esto, muchachos? Sí, una cadena, un eslabón se rompe. No vamos a llegar a las metas que tiene la empresa. La empresa tiene ciertas metas operacionales durante el 2021, y si el área de mantenimiento no cumple sus metas, tenga lo claro que las metas de operación no van a llegar a ese nivel. Y ese ha sido siempre un grave problema que está entre la operación y la mantención. Porque mantenimiento, probablemente a usted le va a pedir el equipo para hacer una actividad de mantenimiento, pero usted sabe que está a, no sé, 500 toneladas para cumplir su meta mensual, está a 500 toneladas para cumplir su meta mensual, y le quedan tres días para cumplir eso, y viene el agente de mantenimiento y te dice, oye, el equipo tiene que entrar a una mantención de los 250 horas. Y ahí, operación, no quiere pasar el equipo, porque si pasa el equipo no llega a ese indicador, a esa meta, pero los mantenedores también tienen que llegar a una meta, y saben que si el equipo no se entrega, el equipo probablemente en vez de detener, porque los mantenedores te van a decir, mira, si esta tarea dura cuatro horas, cuatro horas tu equipo va a estar afuera. Y si usted no lo entrega, se podría dar la condición de que este equipo, ya, ahora falle, pero la falla no va a durar cuatro horas la reparación, va a durar quizás el doble o el triple, porque ahora se van a fracturar piezas, va a ser más complejo. Entonces, la gente de operación tiene que entender la importancia del mantenimiento, pero también mantenimiento tiene que ponerse también, muchas veces en que hay que dar finalmente la respuesta a alguien más arriba, que probablemente aquí la gente de mantenimiento podría haberte dicho, mira, trabaja las seis horas más que necesita, no hay problema, alcanza a llegar a las quinientas toneladas que te faltan, y después lo entrega. Pero en muchas empresas esa comunicación está totalmente cortada, ¿ya? Son como dos enemigos a la gente de operación y mantenimiento, siendo que trabajan en la misma empresa y buscan la misma meta finalmente. ¿Ya? Pero eso se da porque la gerencia muchas veces no comparte estos indicadores, ¿ya? Y no asocia indicadores para que todos trabajen con un puro indicador, tienen dos indicadores diferentes, ¿ya? Y eso hace que muchas veces no conversen estos dos indicadores. Entonces, ¿cómo seleccionar un buen indicador? ¿Ya? Por ejemplo, normalmente se pide que sea fácil de medir, o sea, tomando el tiempo y ya puedo desarrollar y tener un valor, si es que ya tengo que entrar a derivar, a integrar, eso ya es demasiado complejo y no es un buen indicador, porque tiene que ser fácil de medir, ¿ya? Que se mida rápidamente y que en pocas palabras me indique algo importante, ¿ya? Tanto para el proceso productivo, para el mantenimiento, para la operación, ¿ya? Para cumplir las metas y finalmente si se grafica. ¿Por qué se tiene que graficar? Porque si usted presenta estos valores en puras tablas, ¿ya? Es difícil entender muchas veces tantos números, ¿ya? Ir buscando ahí se hace muy complejo. Y la idea de esto es que un indicador no solamente lo entienda la gerencia, sino que también lo tienen que entender los operadores, los mantenedores, los mecánicos, los eléctricos, el viejito que es lúbrica. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener conocimiento de cómo van sus indicadores para que el trabajo se vaya mejorando continuamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las empresas que implementan el TPM, por ejemplo, ¿ya? que ya hay algunas empresas mineras que lo están tratando de implementar, en la empresa usted llega y hay muchos monitores, muchos monitores, y los monitores van repitiendo gráficos asociados a cuál fue la producción del día de ayer, de la semana, del mes, cómo van los indicadores de mantenimiento diarios, semanales, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de accidentabilidad? Y van constantemente informando esa, esa, todos esos datos que son súper importantes, muy importantes para todos los trabajadores, y no solamente para la gerencia, ¿ya? Entonces, se buscan que los indicadores sean fáciles de, de graficar, para presentarlo de manera fácil, ¿ya? Entonces, un indicador, ¿ya? que he, he comentado, es el indicador de disponibilidad, ¿ya? eh, cuyo, cuyo, definición, ¿ya? es bastante abierta, porque dice que es la disponibilidad, la disponibilidad, ¿ya? es la proporción del tiempo durante el cual un sistema o equipo estuvo en condiciones de ser usado, ¿ya? Entonces, como están abiertos, porque, no porque esté operando el equipo, ¿ya? o no operando significa que está disponible o no disponible, porque si no está operando, puede ser que no esté operando porque el equipo no tenga el operador, pero no es porque tenga una falla. Entonces, entonces, ahí se empieza a, a desarrollar, se empezó a desarrollar con muchos apellidos a la disponibilidad. Va a encontrar la disponibilidad operativa, la disponibilidad física, la disponibilidad contractual. aquí, por ejemplo, presento solamente dos tipos de disponibilidades, ¿ya? Se habla hasta de la disponibilidad contractual, como les indiqué, y está asociado a cómo queda el contrato entre una empresa mandante y una empresa contratista, ¿ya? Y, y, y porque muchas veces, a partir de ahí, ¿ya? Vienen los temas judiciales entre, entre la empresa mandante y la empresa contratista, porque no se cumplieron ciertos indicadores, etcétera, ¿ya? Y ahí empiezan, porque tú me estás dando la disponibilidad contractual, disponibilidad física, yo te dije que habíamos que calcular la disponibilidad, una disponibilidad, es que el equipo estuviese disponible para que tú lo puedas usar, ¿ya? El equipo está en conectividad, y ahí empiezan todos temas legales, y se van a juicio muchas veces, ¿ya? Entonces, hoy en día, te puedes buscar información sobre disponibilidad, y te dan muchos, muchos definiciones, porque se abrió la gama de diferentes tipos de disponibilidad que se encuentran. El más clásico, en la disponibilidad real, ¿ya? En la disponibilidad real. Y, y la disponibilidad real, ¿no? Asocia, al tiempo que el equipo estuvo disponible, o sea, lo real que estuvo disponible, por ejemplo, en un mes, un mes, un mes, un mes, vamos a decir que su equipo tendría, que su planta, su empresa trabaja las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, donde vamos a decir que en un mes, un mes tiene setecientas veinte horas, ¿ya? Pero su equipo, por diferentes condiciones propias de la operación, ¿ya? Tuvo algunas fallas, ¿ya? Tuvo fallas, ¿ya? Entonces, tuvo una falla uno, ¿ya? Esa falla uno llevó a veinte horas de detención, tuvo una falla dos, ¿ya? Que conllevó treinta horas de detención, ¿ya? Vamos a decir solamente esas dos. Entonces, cuando yo calcule la disponibilidad real, ¿ya? Cuando yo calcule la disponibilidad real, voy a decir el tiempo en que estuvo disponible. Entonces, voy a tener las setecientas veinte horas, menos las veinte horas que estuvo detenido por la primera falla, menos las treinta horas que estuvo detenido por la segunda falla. Entonces, en el mes, su equipo no estuvo en condiciones de ser un mes, usado las setecientas veinte horas, sino que estuvo en condiciones de ser usado solo seiscientas setenta horas, ¿ya? Porque cuando tuvo una falla su equipo, ¿ya? No estaba en condiciones de ser usado, ¿ya? Y eso claramente porque estuvo en taller, estaba siendo reparado, ¿ya? Y esto lo divido por el tiempo total que el equipo, ¿ya? Debe estar disponible, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo que debió haber estado disponible, profesor? Las setecientas veinte horas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Ese de estar disponible, ¿se descuentan las horas de mantención que están programadas? ¿Ahí también entra todo un tema de diferentes temáticas asociadas a los contratos? La disponibilidad real, que si el equipo estaba con una mantención programada, el equipo estaba disponible, ¿Ah? Pero por ejemplo, para una disponibilidad operacional, usted tiene que restarle esa, porque ahí estamos viendo la disponibilidad operativa. En este caso, para la disponibilidad real, tal como indica usted, claramente esa no afecta, porque ahí, esa, esa mantención programada, ya estábamos hablando de que el equipo iba a estar afuera, o sea, está disponible, porque cuando uno habla de disponibilidad, es que tú tienes el equipo, ahora tú puedes decir que lo quiero usar para operar, pero también lo puedo usar para, hacer una mantención preventiva, también puedo usarlo, no sé, para sacar a dar vuelta a personas, ¿Ah? Eh, entonces, en ese caso, para la disponibilidad real, ¿Ah? Eh, no entra en esta red, ¿Ah? No me afectaría aquí, afectaría solamente la falla, ¿Ah? Pero no se quede que, que en algún otro tipo de disponibilidad, no se vaya a arrestar, porque si se arresta para, la disponibilidad operativa, por ejemplo, se tendría que arrestar. Entonces, una vez que, tenemos esto, nos da, noventa y tres coma cero cinco, por ciento. Esa sería, la, disponibilidad, real, ¿Ah? De su equipo que estuvo detenido, ¿Ah? Por fallas, ¿Ah? Por fallas, estuvo detenido, eh, cincuenta horas. ¿Ah? Ahí, estuvo detenido por falla, o sea, no, no había cómo usarlo, no está en condiciones de ser usado. ¿Ah? La otra disponibilidad, es la disponibilidad esperada, ¿Ah? En la disponibilidad esperada, nosotros hablamos del MTBF, y el MTTR, que se basa, en una larga, en un largo historial, ¿Ah? De, de lo que le ha ocurrido a tu equipo, ¿Ah? Eh, considerando, las fallas, nuevamente, ¿Ah? Entonces, acá, en la disponibilidad esperada, nosotros dejamos solamente los eventos, que son, que asocian fallas, no las mantenciones preventivas, ¿Ah? Entonces, en una disponibilidad esperada, me dice que es, el MTBF, dividido, por el MTBF, más el MTTR. Profe, ¿Qué es eso? ¿Qué es el MTTR y el MTBF? El MTBF, es el tiempo medio entre fallas, y el MTTR, es el tiempo medio entre reparación. Por ejemplo, yo puedo tener un equipo, operando, ochenta horas, ocurre una falla uno, esa falla uno, estuvimos cinco horas, ¿Ah? Reparándolo, ¿Ah? Luego, lo reparaba, ¿Ah? Y salió nuevamente a trabajar su equipo, ¿Ah? Luego estuvo trabajando por ciento veinte horas, ¿Ah? Y tuvo una falla, una falla dos, ¿Ah? Que estuvo por seis horas, ¿Ah? Y lo reparaba. Y lo reparaba. Ojo que este, este historial de eventos, ¿Ah? Van a ser larguísimos, porque su equipo tenga lo claro que va a tener muchas fallas, ¿Ah? Dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años. Entonces, hay software, ¿Ah? Que se dedican a la captura de todos estos datos, para que no se vaya perdiendo, no podríamos estar pensando en que una gran empresa, esta información la esté guardando en papelito, en documento, ¿Ah? Se guardan directamente en los software, y los software van gestionando, ¿Ah? Y van administrando esa información, y se la van mostrando a usted, dependiendo cómo usted quiera que se la entregue, ¿Ah? Si, si quieres que te entregue de tal fecha a tal fecha, con indicadores, y ahí se han hecho famosos muchos, muchos software, ¿Ah? Por ejemplo, el SAP, ¿Ah? El Fractal, el Elipse, ¿Ah? El Máximo, obviamente el SAP y el Máximo son software muy, muy avanzado, que, que no solamente se hacen cargo de la parte de mantenimiento, se hacen cargo de la operación, de finanzas, de recursos humanos, es un software muy, muy avanzado, ¿Ah? Pero hay otros, y tan avanzados, que también son muy, muy costosos, ¿Ah? No cualquier empresa la tiene, una empresa, podría decir que de mediana, a, a pequeña empresa minera, no creo que cuente con un SAP, ¿Ah? Pero sí puede contar con un software que está asociado, directamente a la mantención, un Fractal, ¿Ah? Porque son muy costosos, entonces, el equipo estuvo 95 horas funcionando, y nuevamente, tuvo ahí, una falla, tres. Se reparó, estuvo 6 horas, en taller, y se vuelve nuevamente, a funcionamiento. Lo reparamos. Después estuvo, 108 horas, ¿Ah? Falló, y después, vamos a decir que estuvo 4 horas, en reparaciones, lo reparó, y, finalmente, llevamos el día de hoy, lleva, 132 horas, y todavía no ha fallado, al día de hoy, ¿Ah? Por eso hice el corte, hasta el día de hoy, ¿Ah? Entonces, ¿Cómo calculo el tiempo medio entre fallas? ¿Ah? El cálculo está asociado, entonces, a una suma, a una suma de todos los TBF. ¿Qué son los TBF? Son los tiempos de buen funcionamiento, ¿Ah? Los tiempos que estuvo entre fallas, y este tiempo entre fallas, ¿Ah? Primero es este, que es el inicial, pero aquí ocurrió una falla, después reparó la falla, entonces, te está preguntando, ¿Cuál es el tiempo, entonces, entre esta falla, y esta falla? Pero asociando, cuando usted reparó la falla, hasta donde volvió a ocurrir la siguiente falla, ¿Ah? Después usted reparó la falla, y ocurrió la siguiente falla, pues reparó la falla, y continuó con la siguiente falla, y así hasta el día de hoy, ¿Ah? Y esto, se divide, por el número de eventos, ¿Ah? En este caso son cuatro, porque hay cuatro fallas, hasta el mismo momento, o sea, acá arriba, usted dejaría en el numerador, ochenta, más ciento veinte, más noventa y cinco, por espacio lo estoy dejando así, más ciento ocho, más ciento treinta y dos, dividido, las cuatro fallas, entonces, aquí tendríamos, los ochenta, más los ciento veinte, más los noventa y cinco, más los ciento ocho, más los ciento treinta y dos, todo eso dividido por cuatro, ¿Ah? Y te dice que el MTBF, ¿Ah? Son ciento treinta y tres, coma setenta y cinco, ¿Ah? Ojo que, para los poquitos datos que tenemos, no es un indicador todavía muy confiable, ¿Ah? No puedo confiar cien por ciento en este valor, ¿Ah? nos está diciendo que mira, como promedio, como promedio, tu equipo falla cada ciento treinta y tres horas, ¿Ah? Pero es que tengo tan poca, tan pocos datos, que, idealmente, idealmente, la idea es que usted tenga, a lo menos, un año de datos, ¿Ah? ¿Ah? Con eso ya podemos considerar, por ejemplo, la estacionalidad que afecta a su equipo, no es lo mismo, eh, que estos datos lo hubiésemos tomado en invierno, que lo hubiésemos tomado en verano, en primavera, ¿Ah? No es lo mismo, eh, estos datos lo hubiésemos tomado en el mes de, de diciembre, acercándonos a la Navidad, y al Año Nuevo, que, en, en octubre, ¿Ah? Hay un incremento muchas veces de falla, debido a la operación, y debido, a que muchas veces los trabajadores, están con su mente, en otro lado, más, más que en el, en el trabajo, probablemente tal, y, y obviamente que, la Navidad, y el Año Nuevo, muchas veces afecta, ¿Ah? la ocurrencia de fallo, ¿Ah? Quiera ser o no. Entonces, luego de esto, usted calcula, ¿Ah? El MTBF, el MTTR, y el MTTR, es el tiempo medio, entre reparación, y que ahí vamos a, calcular, toda la suma, de los TTR, que son los tiempos de reparación, dividido por N nuevamente, ¿Ah? ¿Y aquí qué tengo? Aquí vamos a tener, cinco horas, seis horas, seis horas de reparación, y cuatro horas de reparación, o sea, tengo cinco, más seis, más seis, más cuatro, dividido, cuatro, ¿Por qué cuatro? Porque sigue siendo el número de eventos, cinco, más seis, más seis, más cuatro, dividido cuatro, ¿Ah? y eso me da cinco coma veinticinco, ¿Qué significa ese cinco coma veinticinco? Me dice que como promedio, el personal, el área de mantenimiento, cuando ocurre una falla, como promedio, se demora cinco coma veinticinco horas en reparar una falla, ¿Ah? Eso es lo que se demora promedio en reparar una falla, pero tal como habíamos dicho con esto, yo también puedo, puedo calcular la disponibilidad, es ciento treinta y tres coma setenta y cinco horas, dividido por ciento treinta y tres coma setenta y cinco horas, horas más cinco coma veinticinco horas, ¿Ah? Al sol. Al calcular este valor, pongo ciento treinta y tres punto veinticinco, dividido, abro paréntesis, ciento treinta y tres punto, ojo ahí con el paréntesis, hay que usarlo, o si no tomaría ciento treinta y tres dividido por ciento treinta y tres, ¿Ah? Finalmente, me da noventa y seis coma veintidós por ciento. Obviamente, las horas se nos va, y el resultado en la calculada me da cero coma noventa y seis por veinti, no, cero coma noventa y seis veintidós, pero como lo llevo a porcentaje, lo multiplico por el cien por ciento, y ahí me queda noventa y seis coma veintidós por ciento. Eso es lo que el equipo estuvo, como disponible en ese tiempo que nosotros analizamos, en ese breve tiempo que nosotros analizamos. No nos daba ni para un mes el tiempo que nosotros calculamos recién. ¿Ah? Entonces, eh, hay que tener más bases de datos totalmente, para tener una información obviamente más precisa. ¿Ah? el MTBF, el MTBF, nos ayuda a, a calcular, ¿Ah? Un indicador que se llama la tasa de falla. ¿Ah? Que da origen a, a la distribución de vida que puede tener su equipo. ¿Ah? Se habla de diferentes tipos de distribución de vida, que está asociado con el lambda y con el tiempo. ¿Ah? El más conocido como distribución de vida, es la curva de la bañera. ¿Ah? Que dice, que un equipo, que un equipo cuando recién es comprado, inicialmente tiene una alta tasa de falla. le dice que dentro de un mes, tiene muchas fallas, y ese es el mes inicial. ¿Ah? Y eso, normalmente se da por temas de operación, de mantenimiento, de diseño, debido a que, el personal de mantención, de operación, todavía no conoce muy bien el equipo. ¿Ah? Entonces, lo va a operar, como no lo conoce, lo choca. Lo vamos a reparar, como no lo conocemos, lo reparamos y lo dejamos más. ¿Ah? O lo dejamos funcionando, pero con alguna fañita chica ahí, que se empieza a crecer, a crecer, hasta convertirse en una gran falla. ¿Ah? Que hace que se detenga el equipo. Entonces, eh, la distribución de los grandes equipos, eh, utilizados en, en, sobre todo en la minería, ¿Ah? nos habla de un tema de fallas iniciales muy altas. ¿Ya? Y esto normalmente puede durar seis meses, en donde, a través de los seis meses, primer mes muchas fallas, el segundo mes menos fallas, y a medida que voy avanzando, ya en el cuarto, quinto, se empieza a estabilizar. ¿Ah? Y, y así estamos durante el transcurso de toda su vida útil. Y en esta parte donde la, la tasa de falla es constante y muy baja, ¿Ah? Se le llama la vida útil del equipo. Vida útil. ¿Ah? Esta etapa se le llama la zona de rodaje. ¿Ah? Por lo mismo muchas veces usted ha visto equipos que dicen, no, no, este, no hay que apurarlo todavía porque está recién en rodaje, recién salió de un overhaul, o recién lo compramos, o recién salió de una mantención mayor, ¿Ah? Le damos un tiempo para que funcione, pero no con sobreexigencia, ¿Ah? Y después, ya después de 10, 12, 15 años, ¿Ah? Llega un periodo que es la zona de desgaste. Y empiezan a incrementarse nuevamente la tasa de falla, que falla por un intervalo de tiempo, que puede ser una semana o un mes, ¿Ah? O sea, aquí el primer mes tenía 15 fallas mensuales, segundo mes tenía 10 fallas mensuales, tercer mes tenía 7, el cuarto mes tenía 3, el quinto mes tenía 3, el sexto mes tenía 3, el séptimo mes tenía 4, pero el otro mes tenía 3, y ahí ya prácticamente era constante. ¿Ah? No significa cuando hablamos de una tasa de falla constante, ¿Ah? Cuando hablamos de una tasa de falla constante, no significa que todos los meses voy a tener 3 fallas exactas. No, puede ser que un mes tenga 2, pero el otro mes voy a tener 4, en los próximos meses, 5 meses voy a tener 3, 3, 3, después voy a tener 5, pero en los próximos 2 meses voy a tener 2, y ahí voy equilibrando, ¿Ah? Y al final vamos a decir que una falla constante, ¿Ah? Y tengo también una tasa de reparación miu, ¿Ah? Que está asociado al MTTR, ¿Ah? Que me indica también una probabilidad asociada a la reparación. Tanto la tasa de falla como la tasa de reparación nos van a dar dos grandes indicadores que usted como profesional que va a estar inserto en un mundo minero, lo va a escuchar constantemente, ¿Ah? Este de acá le va a dar paso a la confiabilidad, Más conocido como el ERP, ¿Ah? Hoy en día las empresas mineras trabajan mucho con la confiabilidad de su equipo, porque es una forma de prever la fecha de la posible falla de su equipo. Entonces para no llegar a ese tiempo de falla, detenemos antes del equipo y le generamos algún, alguna reparación, algún cambio, algún mantenimiento preventivo o predictivo, ¿Ah? Y por acá abajo, la tasa de reparación da paso a la mantenibilidad. ¿Ah? A continuación les voy a decir qué significa confiabilidad y qué significa mantenibilidad. Mantenibilidad está asociada a la gente que hace la mantención del equipo y cuál es su capacidad para dar respuesta a una reparación. ¿Ah? Ambos, la confiabilidad como la mantenibilidad son probabilidades. ¿Ah? La probabilidad de qué. ¿Ah? En una instancia de que mi equipo esté operativo y después mi probabilidad de repararlo en un tiempo determinado. ¿Ah? Entonces, acá, tenemos a partir de la vida y de la historia del equipo, ¿Ah? Tengo entonces, por este lado, lambda, que es la tasa de falla, que me da la confiabilidad, que es la probabilidad, ¿Ah? De que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones operativas. ¿Ah? Eso es lo que es la confiabilidad. Es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado. Por lo mismo aparece esa T. ¿Ah? Cuando nosotros decimos RT, RT es la confiabilidad. Y T es el tiempo. Entonces, yo puedo preguntar, ¿Cuál es la confiabilidad de que mi equipo esté operativo a las 10 horas? Como tengo historia de este equipo, llevo dos años tomando en base de datos las veces que ha fallado, que ha sido reparado, tiempo que se han devorado en reparar, etcétera. Con toda esa información, yo aquí puedo decir fácilmente que la probabilidad de que mi equipo esté operativo, porque estoy preguntando por la confiabilidad, la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 10 horas es un 98%. Bastante alto, ¿Ah? Bastante alto. Aunque depende. Tendríamos que ver qué estamos evaluando. Porque si fuese un avión, ¿Ah? No me gustaría que tuviese ese 98% de las 10 horas. Si es que voy a tomar un avión de aquí a Roma, ¿Ah? Que el viaje va a durar más, menos de hora, que haya un 2% de probabilidad de fallo, no me gustaría. Creo que es demasiado alto ese 2%. No significa que cada falla me va a llevar a una catástrofe, ¿Ah? Pero se puede generar una catástrofe que, bueno, estoy teniendo mala posibilidad también de que se genere una catástrofe. O sea, hay 2% de que pueda ocurrir algo. O sea, me gustaría que fuera 99,999 y hartos 9 para allá, ¿No? Por otro lado, por otro lado tenemos la mantenibilidad. Es la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿Cuál es la mantenibilidad? ¿Cuál es la mantenibilidad de este equipo de profesionales, ¿Ya? Para reparar una falla en 4 horas, ¿No? Voy a decir, mira, la probabilidad es un 60%. Es bueno, pero podría ser mejor. Bueno, trabajemos para mejorar eso. Porque estamos casi pensando que un 50%, ¿Ya? Casi tirar una moneda al aire. Mejor que una moneda al aire, obviamente, ¿Ya? Pero me gustaría mejorar. Entonces, ya tengo indicadores que sé que tengo que mejorar. Ya tengo algo para decir que voy a hacer gestión. Y ahí está la disponibilidad tal como la calculamos de nada. No hay diferencia. Esto, para recordar cómo se calculaba, ¿Ya? Lo hicimos recién. Determina el número de fallas. Son cuatro. ¿Cómo se calcula el MTBF? Bueno, es la sumatoria de todos los TBF dividido por el número de fallas. Si tendríamos dos horas, ahí están las dos horas de operación, más dos horas, más tres con cinco horas, porque son tres horas con tres minutos, o sea, con treinta minutos, disculpe, tres coma cinco, más una, más dos. Lo dividimos, y lo dividimos con una línea muy fuerte. Lo dividimos por cuatro. Son cuatro fallas. Entonces, dos más dos, más tres punto cinco, más uno, más dos. Dividido cuatro. Dos coma seis veinticinco horas. El MTBF siempre está en horas. El MTTR siempre está en horas. Lo que está en porcentaje es la disponibilidad. Lo que está en porcentaje es la confiabilidad. Lo que está en porcentaje es la mantenibilidad. Aquí tengo el MTTR, entonces, que me dice que es una hora, que llevo la primera falla para ser reparada, dos horas, la segunda, una hora, una hora. Todo eso dividido por cuatro. Cinco dividido por cuatro. Esto significa una hora con veinticinco. O sea, una hora con veinticinco. No son veinticinco minutos, sino que este veinticinco hay que transformarlo en minutos. Que debería ser más o menos uno. Veinti... No, veinticinco minutos, más o menos. No, miento. Esto es una hora y quince minutos. Ahí sí. Hacemos que vi treinta y cinco, pero es una hora con quince minutos. A partir de esto, usted puede calcular la disponibilidad. Ojo que la disponibilidad la enunciamos con la letra A. Entonces, ahí tendríamos dos punto seis veinticinco. Dividido, abre paréntesis, dos punto seis veinticinco, más uno punto veinticinco. Sesenta y siete con siete por ciento. Esa es la disponibilidad que tiene este equipo en ese periodo de tiempo. No estoy viendo ni más futuro, ni más pasado. No, aquí me di ese tiempo. Ese es el tiempo que programamos, por ejemplo, para el día de hoy. La disponibilidad para el día de hoy fue de este valor. ¿Cuánto ha trabajado desde acá? Desde aquí hasta acá, los uno. Dos más uno, más dos, más dos, más tres punto cinco. Más uno, más uno, más uno, más uno, más dos. Quince coma quince, quince coma cinco horas. Eso ha sido el transcurso de tiempo desde que se inició hasta acá. Nada más que eso. Entonces, como les comenté, la tasa de falla, la tasa de falla, asocia esa idea que les comentaba, que su equipo, normalmente los equipos más robustos y más críticos en un proceso minero, tienen esta distribución. Con muchas fallas iniciales por la falta de conocimiento del equipo nuevo, posteriormente un proceso de falla, de una tasa de falla más baja. Y después de un tiempo, cuando ya llegamos casi al término de la vida útil de un equipo, empiezan la mayor cantidad de fallas. Es como cuando uno tiene un automóvil, ya el automóvil ya ha cumplido su cierta cantidad de años, o su cierta cantidad de kilometraje. Los viejitos dicen, ya este auto se puso muy panero, y empiezan a generarse muchas, muchas fallas. Es más, es más, algunos equipos pasan más en el taller que operando, porque ya son tantas las fallas y cada vez se hace más difícil repararlas, repararlas, porque no están los, ¿cómo se llama?, los mismos equipos, no están los, no hay, no hay, no hay componente, hay que mandarlo a hacer, porque la fábrica ya no hace esos componentes, entonces hay que tomar una determinación. Por ejemplo, darlo de baja ya. En otras ocasiones, si están todos, la empresa sigue haciendo los componentes, o son fáciles de hacer los componentes en una maestranza, se puede hacer un overhaul, que es tomar el equipo, hacerle una mantención muy, muy grande, se le cambian muchos componentes y deja un equipo casi como nuevo. Es un overhaul. Ahí está lo que le había comentado anteriormente. ¿No? Lo que es confiabilidad, lo que es mantenibilidad. Ya se los dije, y ahí ustedes lo pueden leer después. Como les comenté, no todos los equipos en una empresa tienen esta distribución debida, que es la curva de la bañera, porque representa como una bañera cortada transversalmente, por eso se llama la curva de la bañera. Muy usada, muy usada, ¿ya? ¿Por qué? Porque contempla tanto una curva descendente, una curva constante y una curva ascendente. Lo que tienen todas las demás, miren esto. Una curva descendente y después una curva constante. Esta, una curva constante. Ojo aquí, miren, esa, la mayor cantidad de equipos y componentes en una industria tienen esta forma. Pero se explica esta, porque así barro con toda, barro con una distribución que baja, luego que se mantiene, después que sube. Esta, por ejemplo, normalmente son equipos electrónicos o eléctricos que tienen fallas iniciales y después no te dan el aviso de que va a fallar, sino que fallas y hasta ahí llego. En cambio acá, estos equipos te van avisando, mira, estoy incrementando mi cantidad de fallas, ya no es tres fallas mensuales, sino que llevo cinco, al otro mes llevo siete, al otro mes llevo diez. Entonces, ahí ya te está dando el aviso. Los equipos mecánicos tienen, y los equipos robustos mecánicos tienen este comportamiento. Los equipos electrónicos, eléctricos, van a estar funcionando y de repente falló y hasta ahí llegó. Ahí se terminó su equipo. Hay que tomarlo y cambiarlo. Por ejemplo, una bolleta, un relé, un switch, un filtro. Un filtro podría ser más o menos como esto también. Va a llegar y va a fallar y vamos a darnos cuenta después de eso. Entonces tenemos que saber cuándo falló para cambiarlo inmediatamente. Aquí puedo prever cuándo cambian, porque mira, ya están incrementando las fallas. Tratemos de coordinar el cambio de este equipo en dos meses más porque no va a dar, sino que va a estar más en taller que acá. Entonces tenemos tiempo. En cambio acá, los equipos electrónicos van a llegar y fallar. Es más, uno tampoco va a ser mucho para hacerle un seguimiento. Es como vamos a hacer un estudio de cuándo puede fallar una ampolleta y así sé cuándo van a fallar todas mis ampolletas en una planta. O sea, muchachos, eso no tiene ningún valor. Es mejor tener un par de ampolletas en bodega y cuando falla, voy en la cama. No me voy a decir, profe, pero si fuese una sala de operaciones, es que entonces en una sala de operaciones no trabaje con dos foquitos. Ponga cincuenta foquitos. Entonces si falla uno y está en la operación, el doctor me dice, va a dar cuenta y falló uno de los cincuenta foquitos. Y uno también tiene que ir haciendo un análisis de ese índole. Esto solamente se lo explico asociado a que existe una distribución que se llama Weibull, muy usada, muy usada para calcular la confiabilidad, la mantenibilidad. Los departamentos de mantenimiento, y hoy en día empresas más grandes tienen departamentos de confiabilidad dentro de su organigrama, manejan constantemente este indicador. Van usando la distribución de Weibull para ir determinando cuándo hacer una reparación, cuándo detener un equipo para una infección. Y se utiliza, por ejemplo, esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta ecuación es para la vida útil. Weibull te sirve para esa, para esa y para esto. Pero por un tema de tiempo y de que tampoco no es parte de su carrera, porque lleva mucha estadística. Por ejemplo, los ingenieros de mantenimiento sí lo ven, porque ellos tienen que conocer todo este proceso de cuándo hacer una reparación según los historiales, según la estadística. Ellos sí, ellos ven todo esto con cuándo. Pero nosotros acá, solamente esa ecuación sencilla. Aquí está la tasa de falla, lambda, RT. RT, esperen, que me lo sé. ¿Qué voy a borrar esto? Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan, RT igual a 10 horas. Bueno, primero tengo que conocer cuál es mi lambda. Pero recuerde, que lambda lo puedo sacar de 1 dividido por el MTBF. Estaba al inicio de nuestra presentación. No, como en la cuarta diapositiva, estaba esta ecuación. Entonces, si yo tengo el historial del mi MTBF, bueno, lo dejo a cabo. 1 dividido por el MTBF. Y puedo calcular entonces mi confiabilidad. Y aquí lo multiplico por las 10 horas. Ahora, profe, el MTBF también iba en hora. Ah, tiene toda la razón. Entonces, queda adimensional. Mucho mejor. Entonces, tengo que conocer solamente el MTBF. Por ejemplo, calculamos un MTBF en un momento. Creo que era de 133, ¿se recuerda? Sí, 133 horas. Con coma algo, pero despreciemos ese coma algo en este instante. Porque no lo quiero recordar cuándo era ese valor. Entonces, sería 1 dividido por 133 multiplicado por 7. Entonces, eso lo lleva a su calculadora. Dice su calculadora. Acá, por ejemplo, tengo Euler. Y 1 dividido por 133 multiplicado por 10. ¿Por qué multiplicado por 10? Porque yo en este instante estoy pidiendo el valor de 10 horas. A lo mejor en otra condición me podrían preguntar por otro tiempo. A las 100 horas, por ejemplo. Entonces, el R a T igual a las 10 horas. Esto es igual al 92,7%. Profe, ¿qué pasa si le preguntan a usted RT a las 50 horas? ¿Qué cree usted? ¿Aumentaría o disminuiría ese porcentaje? Va a tener que disminuir porque mientras el tiempo sea más largo, más posibilidad de que tu equipo falle. Porque cada vez que el equipo falle, esto se resetea, por ejemplo. Entonces, dejaríamos Euler, menos 50 por 133. Va. Todo al revés. Es 1 dividido por 133 multiplicado por 100. Ahí ya. Me da un 68,6%. Y ahora, si se quiere ir a un tiempo mayor, no sé, a las 100 horas de uso de su equipo, pues la probabilidad de que tu equipo esté siendo operado en 100 horas sin que tenga ninguna falla, bueno, un 47,1%. O sea, es peor que una moneda al aire. La probabilidad de que falle su equipo a las 100 horas es muy alta. La probabilidad de que su equipo no esté operativo a las 100 horas es muy alta. En cambio, a las 10 horas, obviamente, es bastante alta. Pero eso viene de toda la información que nosotros vamos a obtener durante todo el ciclo de vida de su equipo, porque el MTBF va capturando eso. Entonces, yo, para esa tarea, yo le voy a entregar una planilla en Excel que usted lo va a trabajar. Yo le voy a dar unos datos. Y usted, a partir de esa planilla, va a hacer este informe final. Y es muy sencilla de usar. Entonces, me voy a mover aquí esta camarita. Aquí está. Yo aquí agregué algunos datos, muchachos, asociados a los de ustedes. Pero obviamente, lo podemos ir variando, lo puedo ir cambiando. En vez de 65 horas, pongo 85. ¿Pero qué estoy llenando ahí? Aquí, en esta columna, en esta columna estoy llenando los TO. Que son los tiempos operativos. Los tiempos de buen funcionamiento que estuvimos hablando delante. Así lo llama este Excel. Tiempo operativo. Y TFS es el tiempo fuera de servicio. Que es el tiempo que se registró, entre que falló, y en lo que nos demoramos en reparar. Entonces, acá podemos ir variando. Yo les voy a entregar este Excel para que usted trabaje con él y desarrolle su trabajo en este elemento. Y usted va cambiando, obviamente, los datos que yo les voy a dar por lo que le va a tocar a cada grupo. Entonces, ahí va describiendo, me tocaron más datos. Bueno, ponga más datos. No hay problema. Y a medida que yo voy generando más cantidad de datos, esto se va teniendo un mejor comportamiento porque inventan más datos, mucho mejor. Aquí tengo 25, 26 eventos. Me aparece una beta. Esa beta, tal como le indiqué en algún momento que los estudiantes de ingeniería tienen que tener clara esta información, pero el beta asociado a los parámetros de WaveBull. WaveBull tiene tres parámetros. Beta, alfa y gamma. Beta es un parámetro de distrito. Y de alguna manera me dice qué comportamiento va a tener su distribución. Entonces, beta, si el beta es menor a 1, me dice que estoy en la zona de rodaje. Si beta está si beta está entre 1 a 1, en todo caso es como desde 0,9, 0,95 hasta 1,2, puedo decir que estoy en vida útil. Ojo, teóricamente es cuando el beta es igual a 1. Eso es casi imposible. Hay muchas variables para que el beta te dé exactamente 1. Es muy difícil. Te puede dar 1,015, pero un 1,1, 1,15, uno puede decir que tu equipo está todavía en vida útil. Pero ya cuando el beta es sobre 1,3, ya si es 2, olvídate, ahí ya decimos que estamos en desgaste. entonces, eso lo ingeniero en confiabilidad también lo usan para tomar decisiones para cuando hacer un overhaul. si se da cuenta que el beta se ha ido incrementando y está demasiado alto, ahí se contrata una empresa externa y se hace una reparación mayor, que es un overhaul. o si también podríamos pensar en darle baja el equipo. Ahora, lo bueno de este software es que usted va acá y usted puede preguntar por el RAM. ¿Qué es el RAM? Es el acrónimo de estas palabras que es la confiabilidad que viene del inglés disponibilidad a reality y mantenibilidad. entonces, la disponibilidad abre usted aquí esa pestañita que está aquí el A y te va a llevar a con los datos que usted agregó te va a entregar la disponibilidad. Esta es la disponibilidad que tiene su activo. 95,99% que es la disponibilidad real. Acá abajo es la disponibilidad esperada. Por eso dice disponibilidad probable según distribución distribución estadística. Esta está asociada con el MTTR y el MTMF y esta está la real. Tiempo que estuvo disponible debido con lo que debería haber estado disponible. Esta entrega otra información asociada a los tiempos promedio tiempo operativo etc. Pero estos datos es la disponibilidad. Lo que les voy a pedir yo. Después se devuelve se va aquí hasta X y baja y ahora selecciona por ejemplo la confiabilidad y te entrega este gráfico. Si usted quiere saber la disponibilidad por ejemplo a 150 horas tendría que ir de aquí acá traza una línea y dice mira la probabilidad de las 150 horas son un 25 24% pero mucha inexactitud dejarlo de esa manera. Por lo mismo este software usted se posiciona justamente aquí donde dice T en horas donde dice 48 y usted marca ahí. Por ejemplo quiero saber a las 10 horas que pone Enter a las 10 horas le da un 99 95% bastante alto ¿ya? Y a las 50 horas como lo dice de Nante un 94 76% y a las 100 horas profesor ¿qué probabilidad que su equipo esté operativo a las 100 horas? Muchachos cuando uno habla y pregunta ¿cuál es la la probabilidad o la confiabilidad? ¿Cuál es la confiabilidad a las 100 horas? Lo que estoy preguntando es ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo una vez que ya fue reparado por una falla a partir de ahí empiece mi cronómetro desde cero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo? 100 horas y que en esas 100 horas no tenga ninguna falla eso estoy preguntando yo acá y me dice la probabilidad de que tu equipo esté operativo desde que usted lo reparó hasta pasados 100 horas es de un 66% no es tan alta no es tan alta ¿no? yo desearía sobre un 80% pero es algo que yo deseo y es más tengo que saber qué equipo estoy hablando si fuese una un chantador primario me gustaría que estuviese sobre el 98% porque como es un equipo cuello de botella y es mi razón de ser de todo el proceso que va hacia abajo y no no tengo en esta empresa no tengo stockpile ¿no? necesitaría tener una buena confiabilidad de ese equipo ahora si fuese un camión pero tengo 20 camiones y yo hice el cálculo para que con que con 16 pueda funcionar puedo dejar que ese equipo falle o sea disculpa puedo estar pensando en una confiabilidad un poco más más baja no es tan no es tan crítico ese indicador es más lo crítico para los camiones es la disponibilidad normalmente tal como le indiqué la los contratos están más asociados a la disponibilidad que a la confiabilidad entonces aquí me devuelvo recuerde que son probabilidades aquí tengo la probabilidad de mantenibilidad que era la mantenibilidad la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado igual que adelante me posiciono donde está ese 2 mire en 2 horas yo pregunto cuál es la mantenibilidad a 2 horas que estoy preguntando cuál es la probabilidad de reparar una falla en 2 horas y me dice que la probabilidad de reparar una falla en 2 horas es 2,4% o sea nula en 2 horas no voy a reparar una falla y en 5 horas pongo 5 me dice que en 5 horas tiene 50% de ese reparado bastante bajo bastante bajo por ejemplo si si usted sea usted es la encargada o encargado de del equipo de mantenedores y y llega un equipo con una falla y usted para reparar esta falla ponga ahí 3 horas y usted dice con 3 horas imposible que puedan reparar esta falla mis mantenedores así que mejor que lo repare el turno que viene después porque ellos tienen 12 horas y en 12 horas a ver 12 horas 100% ¿ya? entonces pero ¿por qué no lo repararíamos? porque entrar a un equipo a reparar y dejar tareas a media podría ocasionar un peor tema entonces lo que puede hacer su grupo es preparar la intervención que dejen las máquinas las las herramientas listas el sistema ya con energía cero bloqueado hacer algún algún análisis del diagnóstico de la falla para ayudar en otro turno pero intervenir mejor no porque ahora si le quedan 6 horas para terminar el turno son 75 con 9% igual es bajo entonces uno si estuviese en otra en otra empresa podría decir mira ¿qué pasa si le doy llego a un acuerdo con los viejitos y hago un un tema para dora extra a ver ¿qué pasaría cuando dora extra este 6 se transforma en 8 y si claramente vale la pena probablemente pagar esa dora extra para reparar esa avería ojo que esto también se tiene que ir dando con condiciones de estar controlando esa reparación no significa que yo voy a dejar ahí ya chau y nos vamos y que se se repare solo no es tan mágico tenemos que seguir los mismos procedimientos tener las pautas de mantenimiento tener las pautas de reparación tener las pautas de seguridad que no haya ser que no tener la pauta de seguridad se me lesiona un viejito y la reparación en vez de que se demore 8 horas duró 2 días porque tuvimos que detener el proceso toda una investigación fue peor entonces como les digo no es mágico no sé que en 2 horas está listo no no es así no es así desafortunadamente hay que estar siempre contemplando esa otra parte que siempre se tiene que hacer un trabajo con calidad con seguridad y para finalizar les presento el diagrama que creo que se los comenté en algún momento en alguna clase y está asociado a determinar cuáles son los componentes que afectan más a un equipo en su funcionamiento en su falla porque un equipo tiene muchas muchos componentes pero no todos los componentes generan la falla entonces tenemos que ver cuáles son los componentes que más provocan una falla y desde Pareto en su año creo que eran como en el 1500 1600 Pareto hizo una investigación sobre las riquezas que habían en la ciudad de Milán y determinó que el 80% de la riqueza lo tenían el 20% de las familias de Milán luego Yurán dijo mira este gráfico lo podemos asimilar a lo que pasa con los equipos con los activos con los equipos con las máquinas en donde él dice que el 80% de los problemas que afectan a un equipo de las fallas que afectan a un equipo lo desarrollan el 20% de los componentes que pertenecen a esta máquina ¿Y eso qué significa? Que si usted tuviese una máquina que tiene 100 elementos 100 componentes entre bujía entre válvula entre filtro entre rueda entre 100 100 componentes 20 componentes se llevan el 80% de las fallas entonces Pareto dice ojo no se preocupe de de esa lucecita que a lo mejor genera algunas algunas fallas pero si lo si lo vemos con el otro su porcentaje es tan pequeño ¿Ah? Preocupémonos de estos de estos 20 componentes ¿Ah? Entonces se desarrolla este este gráfico ¿Ah? que también se utiliza en bodega ¿Ah? En bodega también se habla de eh el diagrama ABC para decir cuáles son los los repuestos más críticos que tengo en bodega y los que necesitamos más preocupación ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Ah? Tengo una serie de elementos una serie de elementos que son propios de mi equipo son propios de mi equipo y voy tomando este en un camión con cinco años de servicio y me indica que durante estos cinco años de servicio el gabinete eléctrico ha fallado 163 veces ¿Ya? El motor de tracción 196 ¿Ah? Y así voy sumando ¿Ah? Finalmente abajito sumo todos estos esta es la suma ¿Ah? suman todo esto y luego y luego voy sacando ya los porcentajes ¿Ah? ¿De qué manera saco los porcentajes? Saco los porcentajes de cada uno del gabinete eléctrico frente al total ¿Cómo repercute el gabinete eléctrico frente al total de falla? ¿Ah? Entonces ¿Qué hago ahí? Digo 263 dividido por 838 me da un porcentaje ¿Cómo obtengo este? Digo 196 frente al total a los 838 entonces pongo en mi calculadora 196 dividido 838 23,39% ¿De dónde sale ese 3,7% de 31 dividido por el total de falla o sea 838 fallas y así voy sacando este porcentaje si yo sumo todos estos porcentajes obviamente me tiene que dar 100 ¿Ah? Y después calculo el acumulado ¿Qué significa el acumulado? Que en primer lugar este que es el primero no tiene más acumulado que el mismo pero el segundo bueno el segundo acumula S más S el tercero acumula S más S el cuarto acumula el tercero más el propio cuarto y así hasta abajo ¿No? Entonces el gráfico nos quedaría de esta manera en donde puedo trazar una línea de 80% ¿Ah? el 80% acá digo mira Pareto nos dice que nosotros tenemos que preocupar de estos de estos equipos de estos componentes ¿Ah? del gabinete eléctrico de los motores de la parria disipadora y la manguera hidráulica ¿Por qué? Porque como una empresa tiene tan poco presupuesto es tan escaso el dinero tengo que tratar de de llevar y encaminar bien el dinero como lo voy a usar ¿Ya? No lo puedo estar utilizando para esto que no va a repercutir tanto como un un plan de mantenimiento para el gabinete eléctrico ¿Ah? prefiero generar un plan para esto que para eso un plan nuevo porque ojo no significa no significa que usted diga ah ya no me encargo más de la tolva ah ya no me encargo más del sistema de lubricación no Pareto dice oye igual uno o sea Durán uno igual se tiene que seguir preocupando de esto pero preocúpate con los datos que te entregaba el mismo fabricante para esto tú preocúpate asociado por ejemplo a generar nuevos nuevas pautas de mantenimiento o o personal más capacitado o capacita a las personas que trabajan en ese equipo ¿Ah? Ojo no es que uno se olvide del otro equipo porque muchas veces los alumnos en su informe dicen ya nos preocupamos de esto y de esto chao no su equipo pasaría con mucha falla ¿Ah? Así que y eso ocurriría que esto terminarían siendo esto en dos meses más crecerían sus fallas y no es la idea la idea es que estos que están acá se mantengan con esa cantidad de fallas nosotros queremos que esto se asemejen a esas columnas ¿Ah? Entonces eso tenemos que impulsar eso sería lo último entonces eh déme dos segundos porque probablemente voy a hacerlo de forma excel de forma rápida pero va a quedar grabada Entonces ahí si usted tiene dudas después ¿Cómo hizo ese gráfico pareto? ¿Ah? eh va a poder ver el video y va a decir ah sí el profe lo explicó en su momento ¿Ah? Entonces lo vamos a a partir acá lo estoy pegando por si acaso por eso me demoro su noto de inmediato comparto el excel ya ahora comparto el excel mire 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 aquí está ¿Ah? Solamente solamente para este caso de que le estoy haciendo un ejemplo voy a cambiar algunos voy a decir mira el gabinete eléctrico no era 263 sino que era 45 ¿Ah? y el motor no el sistema de lubricación no eran 200 sino que eran 230 ¿Ah? el sistema de dirección eran 30 ¿Ah? las parrillas disipadoras eran 54 los 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 la el alternador eran 165 fallas ¿Ah? la manguera hidráulica eran 230 fallas 220 ¿Ah? y el motor de tracción era solamente 63 ¿Por qué hago eso? para desordenarlo porque lo primero que uno tiene que hacer con pareto es ordenar esto de mayor a menor siempre tiene que hacer ese orden de mayor a menor ¿Ah? entonces lo primero que va a hacer usted se va a ir acá a ordenar y va a decir que ordene de mayor a menor pero ampliando la selección ojo entonces aquí nos preguntan ¿de sea ampliar la selección? claro que sí porque yo quiero que cuando ese 230 se vaya hacia arriba no se vaya solamente el 230 sino que también lleve el sistema de lubricación hacia allá arriba ¿Ah? porque si usted pone pone solamente continuar la selección me va a ordenar los números pero no los componentes ¿Ahí me ordeno todo? y tomo otro ordenador ¿Ah? lo primero abajo suma suma todos estos ¿Ah? algo hice que tomé algo más que no tenía que tomar ah tomé el mismo mmm deja bajar un poquito acá ahí sí vale ahí entonces este del B2 del B2 hasta el B13 que estoy tomando el mismo casi la misma celda ahí sí está tomando la misma celda que estoy haciendo la suma eso me salía de error ahí está ahí está la suma en esta oportunidad son más fallas ¿Ah? este era número de acá era número de fallas aquí era porcentaje ¿Ah? el porcentaje recuerde era este dividido ese valor el total pero ahí lo tengo en no en porcentaje lo cambiamos lo dejo aquí y le doy dos decimales y ahí yo podría tomar y arrastrarlo pero antes de arrastrarlo tengo que dejar fijo ¿Ya? ¿Qué cosa tengo que dejar fijo? este que está acá abajo el amarillo para no olvidarnos de que ese tiene que estar fijo ¿No? entonces me posiciono acá y digo mira el la celda B15 tiene que estar fija yo pongo F4 y queda fija o si no pone un signo peso de de forma eh manual en cada uno de la letra y del número ahí está el signo peso y ahora en arrastrar ¿No? queda listo ¿Por qué? porque si no tuviese ese signo peso ¿Ya? cuando lleve esto para abajo me queda error ¿Por qué me queda error? porque también va bajando ese ¿Ya? va bajando la el total total entonces aquí F4 y ahora hacia abajo si lo sumo es igual suma me tiene que dar el cien por ciento la suma de todo esto ahí está cien por ciento muy bien y aquí acumulado el primero es ese no hay más no hay otro antes de este ¿No? el segundo sería el primero más este que viene acá y ahí hacia abajo ya los tengo todos listos ahora tomo estos de acá que son los los componentes y el número de fallas inserto un gráfico inserto un gráfico de columna aquí el primero ahí está mi gráfico de columna ¿Ah? pero profe falta no quiero ese quiero uno planeo uno más esto no que no quería un gráfico en 3D quería el clásico 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 es en 2D no da igual puede hacerlo en 3D no tengo problema pero para para explicarlo de esta forma entonces yo quiero graficar una curva ¿Ah? que vaya trazando entonces el porcentaje acumulado para llegar a ese 80% entonces me voy acá y digo voy a seleccionar datos porque voy a agregar más datos en mi hexa en mi gráfico se me voy aquí a agregar ¿cuál es el nombre de la serie? bueno el nombre de la serie se ha acumulado y los valores de la serie son todos estos los que puse acumulado y acepto y acepto esos gráficos que agregué esos datos que agregué están en este gráfico solamente que no se ve muy bien porque acá en el lado izquierdo tengo números de fallas que son 200 algunos otros son ciento y tanto y ahí abajito se ve una una columna chiquitita chiquitita casi imperceptible entonces eso me pasa porque el 025 o sea disculpe el 25 el 24 coma cincuenta y siete por ciento que tengo aquí si lo llevo a un número me va a dar cero coma 25 cero coma veinticuatro cincuenta y siete por eso casi ni se ve entonces tengo que hacer que aparezca pero lo voy a hacer que aparezca ahora con respecto a otro eje se posiciona en una de las columnas aplica en la columna el botón derecho y pone cambiar tipo de gráfico y vamos a darle un eje secundario acá al porcentaje de acumulado le doy eje secundario y no lo dejo en forma de columna sino me va a tapar el la la los gráficos el gráfico principal sino que en línea y me lo deja de esa manera entonces eje secundario en forma de línea y ahí aparece y esto lo cambio le doy hasta cien nomás no hasta doscientos entonces en vez de uno punto dos uno nomás ¿no? y ahí está el ochenta la línea del ochenta y aquí puedo decir que los valores ¿no? que se dan acá ¿no? todos estos componentes son los que nosotros tenemos que preocuparnos más el sistema de lubricación maquina hidráulica alternador y motores aquí tenemos que poner nuestros pocos recursos que tenemos en mejorar esto ¿no? y así doy una buena solución a a mi empresa ¿no? porque estoy llevando el dinero que tengo para hacer mejoras ¿no? o una mejora cada vez más específica ¿no? y no estoy gastando dinero en cosas que a lo mejor no voy a poder superar mucho ¿no? eso es entonces como les digo eh les voy a dar por grupo ¿ya? ustedes ya conocen su grupo entonces ahí va está el grupo A esta es la base de datos este es el equipo ¿no? entonces entregueme estos valores ¿no? este presentenme por ejemplo la curva que les dio en 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 la confiabilidad en la mantenibilidad van a va a tener todos esos datos ¿no? y además va a usar el pareto y con eso tiene su nota final ¿ya? que este este trabajo va a conllevar como el trabajo final de esta asignatura que estaba puesto desde el inicio del semestre ¿no? como el trabajo grupal final ¿no? y con eso ya termina el semestre el certamen es el miércoles esto le voy a dar plazo hasta el próximo lunes como a esta misma hora así usted maneja los tiempos ¿ya? para poder alcanzar a revisarlo y es más le voy a pedir ese trabajo que lo suba antes de las dos porque el próximo lunes en este horario yo me voy a dedicar a revisar ese trabajo y a cerrar las notas y el miércoles de esa semana nos juntamos para ver su nota final su promedio y si alguien tiene algún problema ¿les parece? así que les deseo una muy buena semana voy a dejar de grabar ¿sabes?